Vamos con la orquestación, ya vimos los encerros, ya vimos el ritmo básico, vimos los síncopas, ahora vamos a ir implementando lo que viene siendo la tambora, parte de los ritmos de los ejercicios o de los patrones colombianos y vamos a empezar así. La tambora vamos a llevar con la mano derecha o con la mano izquierda, o ambas, el ritmo principal que les había comentado que es esto. Pero también vamos a fabricar un patrón básico de cumbia para poder orquestarlo con lo demás de la batería y el patrón básico va a ser así. Un, dos, un, dos, tres. Esto junto con el bombo y los hi-hat, los cuales, el bombo y el hi-hat van en el tiempo fuerte y seguimos el patrón de la tambora de esta forma. También podemos usar los hi-hat un poquito abiertos cuando pegamos en el tiempo fuerte, en vez de dar el golpe así. Y el golpe lo vamos a hacer con el talón de esta forma, a tiempo. Un, dos, tres. De igual manera, metemos el bombo igual que los hi-hat y vamos a meter otra vez o implementar lo que viene siendo la tambora de esta forma. Gracias por mirar 44 Drums donde encuentras a alguno de los mejores instructores de habla hispana. Subimos contenido de redes a diario, así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, visita 44drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería, el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición. Te saluda Gus, happy drumming.